El alcalde de Laredo, Pete Sainz, dio a conocer información sobre el acuerdo de la ciudad con la Patrulla Fronteriza respecto a cómo estarán trabajando con los migrantes que lleguen a Laredo. Una vez que los migrantes completen su procesamiento correspondiente en Laredo, serán transportados por la Patrulla Fronteriza a una instalación que la ciudad se encuentra alquilando. Dijo que la Patrulla Fronteriza transportará a los migrantes en autobuses a distintas ciudades dentro del estado de Texas, lo que les costará $8,000 por día a los contribuyentes de la ciudad. Pete Sainz mencionó que esperan que dicha cantidad pueda ser reembolsada más adelante. El alcalde señaló que esto facilitará las cosas para todos los involucrados y será una solución a corto plazo para un problema a largo plazo.